Tiene casi años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Su amor por bandera se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre sus pechamen flores carmesí, rogaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el pajarito que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se ha acabado? ¿Ole? ¿Una vez? ¿Ya me lo he acabado? No, sigue, no, queda un rato ¿Dónde? ¡Una ileta! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Un aplauso! ¡Bien! 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 No os lo decís vosotros, no hace falta nada más ¡Un aplauso, hombre, un aplauso! ¡La nota! ¡La nota! ¡La nota! ¡La nota! ¡La nota os vamos a poner un 6! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Siete! ¡Siete! ¡Si...